En Ciudad Juárez el deporte está conformado de juarenses que han dedicado gran parte de su vida para promocionarlo de manera discreta, constante y desinteresada. Hoy se reconoce el apoyo constante y diverso del licenciado Rafael Fismobris, quien ha promovido tanto amateur como profesionalmente deportes, como el boxeo, balompié, básquetbol, lucha libre, además de deportes tan mexicanos como la charrería, las peleas de gallos y la tauromaquía. El licenciado Rafael Fismobris inicia en 1985 como asesor de su abuelo, don Pedro Meneses Hoyos, cuando decide en traer el primer equipo profesional de fútbol bajo el nombre del Paso Juárez, Gamecocks, con el legendario entrenador argentino José Che Gómez, siendo los primeros en usar el Estadio Benito Juárez como casa. Rafael Fismobris siguió patrocinando equipos de aficionados en diferentes ligas de la ciudad, convencido del talento juarense, en la temporada 1990-91, en compañía de Jorge y Octavio Bermúdez, Elpidio Meléndez, Paco Wong, Demetrio Sotomayor y otros amigos, seleccionan un equipo totalmente integrado por juarenses, con el que compiten con 365 equipos en la tercera división de la región del Pacífico Norte. Llegan hasta la final consiguiendo el ascenso en su primera temporada a la segunda división. En el 2006, la Federación Mexicana de Fútbol promueve una temporada de promoción profesional en el estado de Chihuahua. Rafael Fismobris vuelve a patrocinar a los Gallos de Pelea de Ciudad Juárez y los hace campeones de la temporada invernal, campeones de la temporada de verano y campeones de campeones. Rafael Fismobris, como presidente del Patronato de Boxa Mateor del 8992, recibe el gimnasio Manuel Auza en comodato y con la suma de esfuerzos de empresarios y aficionados, fortalecen a los boxeadores para llevar al deporte a una época de oro, ganando en dos años más 20 campeonatos estatales, regionales y dos nacionales. Pero sin duda alguna, nada le brindó más satisfacción que darle cabida a las mujeres en el pugilismo. Cuando junto con su señor esposa, la licenciada Cecilia Lozano y José El Chatito Gómez, inauguraron y promovieron de manera interrumpida por cuatro años los guantes de plata, por medio del cual se le abrió la puerta al mundo del boxeo a las jóvenes cuarenses, algunas de las cuales militan hoy en el pugilismo profesional a nivel nacional e internacional. Pero eso no es todo. Rafael Fismobris ha apoyado a la afición taurina de nuestra ciudad por un poco más de dos décadas. El mayor de los retos ha sido su incansable apoyo al básquetbol cuarense, pues es el que más beneficio a la experiencia del licenciado Fismobris y a la licenciada Cecilia Lozano, junto a su equipo de trabajo, pues les brindaron grandes triunfos a la afición cuarense. En el año 2000, cuando incursiona en el básquetbol profesional de México y logra llevar al equipo a la final quedando como campeones y subcampeones de la Cimeba a un año de haber formado el equipo. La siguiente temporada en el 2001, los gallos se coronan campeones en el Campeonato Nacional de Clubs en la ciudad de Campeche. Para este momento, la Liga Parroquial de Gallos de Pelea se transforma en la Liga de Fuerzas Básicas del equipo y llega a reunir más de 10.000 jugadores, convirtiéndose en la liga más grande de la República Mexicana, conformada por una clínica de apoyo que brinda clases de valores a niños y a jóvenes que en ella militan. Las Fuerzas Básicas, apoyadas por jugadores profesionales, se coronan campeones estatales y ese mismo año el equipo grande se corona campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Para Orgullo de los Fidmore y Lozano, la siguiente temporada el equipo es invitado a jugar contra otros equipos universitarios de los Estados Unidos y regresan de su gira para ganarle a la Universidad de Tamaulipas, el campeón de campeones de esta temporada, derrotando a los tamaulipecos en solo tres juegos. La organización de gallos logra ser anfitrión de los partidos de playoff para deleite de la afición juarense, pues esta distinción jamás se había otorgado a ninguna otra ciudad de México. Ese año, el licenciado Fismoris es gratamente sorprendido cuando la ABA lo proclama el Ejecutivo del año 2004, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la Liga en el 2005. Los gallos ganan el campeonato del Festival del Deporte de Jalisco. Se sigue participando con las Fuerzas Básicas de Básquetbol Estatal, ganando constantemente campeonatos y subcampeonatos con los jugadores canteranos hasta el 2008. Hoy en día, con gran satisfacción Rafael Fismoris, aún recibe llamadas de jóvenes agradecidos que cuentan historias de cómo la organización de gallos salvó sus vidas, lo rescató de las drogas y los hizo hombres de bien, siendo ahora casi todos ellos profesionistas y con sus familias viviendo una vida plena. Y su apoyo continúa para fomentar la cultura del deporte a los jóvenes juarenses. Gracias. 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 Gracias.